Hola a todos, ya estamos en directo en este primer capítulo de las conversaciones olímpicas y bueno, vamos a dejar unos minutos mientras termino de preparar los últimos detalles de la entrevista como sabéis hoy viene con nosotros Ángel David Rodríguez, atleta olímpico y bueno, vamos a esperar un poco a que se empiece a conectar la gente y bueno, mientras tanto decir, lo diré cuando se conecte Ángel pero dar las gracias a TikTok por darnos esta oportunidad y decir que eso, que lo primero de todo en el chat queremos que nos preguntéis, que nos digáis pero sobre todo queremos respeto, o sea, todos podemos opinar todos podemos decir lo que queramos, todos podemos preguntar lo que nos dé la gana pero siempre con respeto, siempre sabiendo que esto lo está viendo gente y que lo mínimo que vamos a exigir y vamos a pedir va a ser respeto tanto a nosotros como a toda la gente que pueda decir cualquier comentario en el chat intentaremos ir respondiendo a las preguntas que vais a ir haciendo sobre todo vamos a darle aquí que creo que no tiene acceso ahora cuando se conecte Ángel le diremos que nos pide una invitación pero bueno, decía eso, que empezamos este proyecto con TikTok tú sabes cuándo juega España, cuándo juega España, en qué deporte ahora mismo está habiendo unos juegos y España está jugando en muchos deportes ¿cuándo es la final de natación? la final de natación, la de Hugo, es esta noche todos podéis seguir los resultados y los horarios de participación de los deportistas españoles en los vídeos que estoy subiendo hace un rato he subido el de los resultados de la jornada de hoy y esta noche sobre las 10 y algo subiré los horarios de participación de los deportistas españoles en la jornada de esta noche que empezará a las 11 de la noche con el triatlón femenino y mañana por la mañana, que la jornada terminará mañana a las 2 y media de la tarde bueno, y lo que decía es eso en primer lugar, dar las gracias a TikTok por darnos la oportunidad de visibilizar el deporte esperamos que estas entrevistas sean interesantes para vosotros ya que las hacemos para eso somos deportistas profesionales ni somos influencers, ni somos periodistas somos deportistas profesionales que lo que queremos es contaros lo que para nosotros ha supuesto el deporte en el caso de Ángel uno de los mejores velocistas atletas de la historia de España en mi caso un deportista paralímpico también campeón de Europa también con varios récords de España que también he estado en unos juegos y lo que queremos es aprovechar esta coyuntura la coyuntura de unos juegos olímpicos que es el evento más importante que hay para transmitir todo lo que supone en unos juegos la preparación de un deportista Ángel, pídeme conectarte te acepto y empezamos añadir a unirte a la conversación Ángel a ver ahora pídemelo ahora Ángel ya lo he activado pídeme ahora y te acepto y empezamos hola amigo eres un grande muchas gracias a ver una solicitud vale ya está pues aquí estamos conectando hola buenas no te escucho bien no te escucho bien me escuchas como con eco de lejos o como no no se te escucha a ver no hola 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 no 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 se oye no se oye vale un segundo no a ver prueba salir y a entrar hola hola es que no se escucha nada Ángel hola 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 vale 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 hacemos otra prueba que Ángel salga y entre a ver no es que yo no le escuchaba bien y prefiero que salga y entre y que se le escuche bien para que todos le podamos escuchar porque si yo no le estaba escuchando quiere decir que había problemas en el sonido vamos a esperar que se conecte de nuevo y le escucharemos todo a ver disculpar son son problemas técnicos del directo pero bueno se conecta Ángel en un minuto y empezamos otra vez así que bueno mientras Ángel vuelve a conectarse decía eso que nuestro objetivo cuando yo le planteé esta idea a tiktok nuestro objetivo es un poco pues eso pues aprovechar los juegos olímpicos que todos los estamos viendo por por la tele no para contar un poco las historias de los deportistas y contar lo que va más allá de lo que se ve en la tele no lo que cuesta prepararse para estar allí lo que supone estar allí las anécdotas que tenemos de una vía olímpica de una carrera en unos juegos incluso en mi caso mira tenemos de nuevo Ángel a ver si conecta ahora parece que si ahora me oyes correcto perfecto pero me oyes bien si 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 y que tal me ves va en un coche si estoy en el coche no tengo mira me he venido a buscar una piscina para el nene para poner una piscinita pequeña en casa de la abuela que el otro día me pillaste en la playa y se bebió la mitad de la piscina de niños y ahora pues hay que poner tenemos una piscina grande pero claro él no tiene dos años y vamos a ponerle una para que corra perfecto a ver si no tiro ninguno vale 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 que tal bueno en primer lugar te presento Ángel David Rodríguez es un atleta español es un clubista él ha llegado a tener recordes de años 60 metros y ha sido olímpico en el 7.8 y el 13.012 y en Río también el Pekín y Londres bueno como les decía la junta un poco lo que busco con esta cerca Por un lado, en qué consiste cada uno de los deportes, por ejemplo, ahora en el competitivo, una de las cosas que ha cambiado de otro juego a esto es la manera de clasificarse, ¿no? Hasta ahora había unas marcas mínimas, que quien hacía esas marcas mínimas, imaginemos en el 100, 10-0-0, si tú corrías en 10-0-0 y no había más de tres personas de tu país que lo hicieran, tú estabas clasificado para los juegos, ¿vale? Ahora eso ha cambiado, ahora para los juegos de Tokio, está lo que se llama el Gold Ranking, que los aficionados al atletismo habrán escuchado mucho hablar de ello. Y bueno, yo quería, Ángel, en primer lugar, tú que has vivido todo el tema del Gold Ranking, que explique un poco cómo es, porque hay mucha gente que lo ha criticado, que ha hablado de él probablemente sin saber lo que es y sin saber cómo se estructura. Y que, bueno, y que nos explique cómo has vivido en primera persona, pues, todo este cambio este de normativo. A ver, como me estoy grabando mis datos y no la suerte de móviles. No. Voy a abrir el TikTok en el otro móvil y... A ver, está teniendo problemas de conexión, Ángel. Pero... A ver, ¿se te escucha mal, Ángel? Se te escucha mal, Ángel. Creo. A ver, vamos a ver si recuperamos a Ángel, que creo que lo hemos perdido. Bueno, saludos a todos los que estáis entrando al directo. Estamos teniendo... Ahora parece que vuelve, Ángel. El vídeo se te ha congelado, pero el audio parece que se te escucha. A ver si conseguimos solucionarlo. Mientras tanto, las preguntas que vayáis teniendo me las vais diciendo mientras Ángel soluciona los pequeños problemas de cobertura que tiene. Gracias a todos los que estáis uniendo. Tenemos casi 2.000 personas de manera simultánea ahora mismo, Ángel, en directo. Daros las gracias a todos y decir, bueno, hola a todos los que estáis saludando. Una de las funcionalidades que tenemos y que queremos aprovechar aquí son las preguntas. Mientras Ángel se vuelve a conectar, quiero aprovechar para ir respondiendo a algunas de las preguntas que tengáis. Algunos me habéis preguntado por horarios de competición de ciertos deportistas. Pero sobre todo quiero aprovechar eso para ir respondiendo... Mira, Ángel, a ver si se conecta... Pues eso, quiero aprovechar para ir respondiendo a ciertas preguntas, ciertas dudas que podéis ir teniendo. Vamos a ver... ¿Eres mujer? No, no soy mujer. Pero dudas que sean razonables, por favor. A ver, lo primero que he dicho... Lo primero que he dicho al conectarme es que intentáramos mantener el respeto también en el chat. Una de las cosas muy importantes que tenemos que fomentar y que voy a ser estricto durante todas estas charlas olímpicas es mantener el respeto en el chat, tanto a los comentarios que podamos hacer nosotros como que puede hacer cualquier usuario del chat. Es muy importante que mantengamos el respeto y que no perdamos ni las formas ni la educación en ningún momento. Y bueno, en cuanto a las pruebas de atletismo, decir que en los Juegos Olímpicos las pruebas empezarán esta misma semana. Y en cuanto a la actuación española, ahora hablaremos con Ángel David. Pues yo creo que atletas españoles destacados tendremos, sobre todo, a Orlando Ortega, que como sabéis disputará el 110 metros Bahia y es actual subcampeón olímpico. Tendremos también Mohamed Khatir, que como sabéis estos meses ha batido diversos récords de España y está en disposición de luchar por todo en los Juegos. Los chicos y las chicas de marcha siempre están arriba también, sobre todo María Pérez llega en un estado de forma extraordinario. Y bueno, en cuanto a los demás, pues habrá que ver Fernando Carro cómo consigue recuperarse de las pequeñas molestias que ha venido arrastrando esta última semana. Y todos los demás, pues vamos a ir siguiéndolo, vamos a ir viéndolo. Y bueno, y de cara al resto de deportistas, pues yo creo que una prueba espectacular va a ser el triple salto, donde Yulimar Rojas nos puede regalar un récord del mundo brutal. El 400 metros Bahia, ya vimos a Gaster Warhol batir el récord del mundo. A ver si Ángel... A ver, a ver si hemos solucionado. ¿Cada cuántos años son los Juegos Olímpicos? Cada cuatro. En este caso han sido cada cinco por el COVID, pero son cada cuatro. Los siguientes son en 2024. Buenas. Ya, hola. Ahí sí. Me ha salvado el otro móvil. Me ha salvado el otro móvil. Bien, bien. Bueno, pues te estaba preguntando, sistema de clasificación para los juegos. Cuéntanos cómo... Duro, durísimo. Durísimo. Cuéntanos... Sí, a ver. Bueno, básicamente... No, te cuento, te cuento. Básicamente, la clasificación más dura de la historia, con un sistema de mínimas para que la gente se haga la idea entre top 16 y top 24 mundial. Y luego un sistema de puntuación por rankings, que cada prueba te daba unos puntos y necesitabas cinco competiciones, que al principio solo iba a valer el 2019, pero como se retrasaron los juegos, admitieron la marca del 2019, del 2020 y del 2021. Básicamente, ese es el lío. Tres por país, cada país elige sus representantes. Pues yo creo que esto demuestra una cosa. Yo siempre que lo hacía cuando estuve comentando el campeonato de Europa para el comité paralímpico y lo hago ahora con estos vídeos. La gente está siguiendo los juegos y criticar es muy fácil, ¿no? Juzgar es muy fácil. Pero toda la gente que estamos viendo, el simple hecho de que está ahí, supone que está entre los 20, 25, 30 mejores del mundo, ¿vale? No, no, si Mireia es una paquete porque ha quedado cuarta olímpica. Claro, entonces, imaginaros en cualquier aspecto de vuestra vida, en cualquier cosa que hagáis a lo largo del día, pensar que estáis entre los 30 mejores del mundo, ¿vale? No, es de coña, es de coña. A ver, pero, a ver, eso es el mal de Twitter. No, pero, a ver, la leche. Esta mañana, no sé si has visto el mountain bike con el chaval de Baza. Sí. Han montado hasta una pantalla en el pueblo. Y, a ver, el chico venía quedando en las copas del mundo el 20, el 20. Sí, ha llegado ahí. Y ha quedado bronce. Ha llegado ahí. Claro, y ha quedado... Sí, pero ha quedado el bronce, que es la pera. Pero si queda quinto, en Baza es fiesta, es finalista olímpico, un chico de Baza. Y yo tengo amigos de atletismo de Baza que, vamos, ya les gustaría a ellos en su prueba haber quedado semifinalista olímpico. Pero, sobre todo, es que yo creo que ha llegado el momento de poner en valor lo que supone eso, ¿no? Porque, al final, un mensaje que tenemos que transmitir también los deportistas, y es algo que en el fútbol, por desgracia, se ve cuando se pierden las finales, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, en la final de la Eurocopa, donde la selección que perdía se subían los futbolistas a recoger la medalla y prácticamente se la quitaban y alguno incluso llegó a tirarla al suelo. Eso yo creo que es algo que debe cambiar. A ver, a ver, a ver, vale, vale, sí, sí, te lo compro, te lo compro. Venga, no me parece bien lo que hace el fútbol, ¿vale? Pero, pero, final de campeonato del mundo de baloncesto, ¿vale? A ver, se entregan las medallas. Es que, a ver, lo puedo llegar a entender porque lo que salía del fútbol no son unos Juegos Olímpicos, es un campeonato del mundo. Y en un campeonato del mundo de fútbol no se le da valor a ser semifinalista, o sea, no recibes, perdón, no recibes trofeo por ser semifinalista, ¿vale? Antiguamente en los mundiales de fútbol se disputaba el tercer y cuarto puesto y ese partido se quitó como para dar una especie de medalla de bronce. Y aunque en el fútbol se da en algunos campeonatos una clase de trofeo al subcampeón, en la liga, quedar subcampeón de liga en la última jornada, si puedes quedar campeón, se puede entender como un fracaso, ¿vale? En competiciones de atletismo, en competiciones de equipos en los Juegos, ganar una medalla de plata es un éxito. Y en estos Juegos vamos a ver cómo el fútbol valorará positivamente tanto el bronce como la plata. Es decir, en los Juegos el segundo puesto tiene mucha más alegría para el que la obtiene que en otro tipo de competiciones. Se critica lo que tú dices porque lo hacen, pero yo creo que no tiene valor como tal. O sea, la medalla del fútbol por perder el partido no es una medalla de plata en una final de Champions, ¿vale? Es una medalla de haber participado y de consolación, que no te consuela. O sea, no lo veo tan mal como se critica, porque en el fútbol, en cualquier torneo se va a hacer eso, menos en los Juegos Olímpicos, como ya veréis, no se quitará la medalla la mayoría porque ya viene el rumrum por detrás de que ya soy medallista, de que ya soy medallista, de que ya soy medallista. Porque no es lo mismo ser medallista en fútbol, en los Juegos, por quedar segundo, que ser finalista en la Champions o en el Europeo Sub-23 o en el Campeonato de Europa. Es decir, vamos a analizar un poco en qué competición estamos en. En los Juegos Olímpicos interesa el oro, la plata y en el bronce. En el resto de torneos de fútbol interesa uno, el oro. Y luego, volviendo al atletismo, Ángel, para ti, si tú tuvieras que definir con una frase lo que son los Juegos Olímpicos, lo que han sido los Juegos Olímpicos para ti, ¿qué frase dirías? Para mí, se hizo realidad el sueño o parte de él, porque yo era un grupo más exigente y quería más cosas, de una vida. Y eso, vamos a decir, se cumplió el sueño de una vida. A día de hoy, los Juegos Olímpicos para mí es una forma de vida. Porque los Juegos Olímpicos duran 20 días cada 4 años, pero las Olimpiadas duran 4 años. Los Juegos Olímpicos, para muchos deportistas, es una manera de vivir. Por los valores, por lo que representa, aunque no se aprecia mucho por el público, en cuanto a conocer a gente de otros países, de otras culturas, de otros deportes. El compartir, el valorar el esfuerzo del tío que te ha ganado, de decir, ole tus narices. Sentirte triste. A ver, te puedes sentir triste normalmente por tus compañeros de equipo, que les ha pasado una lesión, lo que sea, que no han competido bien. Yo, por ejemplo, hoy estoy jodido por lo que le ha pasado a Ander Elosegui, que ha quedado octavo. Le conozco personalmente y lleva 4 Olimpiadas, 4 diplomas. Estoy jodido. Pero también me alegro por la gente que lo hace bien y me pongo triste por la gente que lo hace mal, que son conocidos o amigos de otros deportes y de otros países. O sea, al final, te somatizas el dolor y la alegría de gente que a lo mejor no conoces. Y eso lo trasladas al resto de tus cosas en la vida. Yo valoro a la gente que se lo curra y le doy la enhorabuena y tengo envidia sana. Va mejor de la gente que hace trampa en la vida o en el deporte. Y, como te digo, los Juegos Olímpicos es una forma de vivir. Y luego, yo creo que si yo hago memoria de los Juegos de Londres, yo estuve allí, a mí lo que más me sorprendió, yo soy un pueblo pequeño, yo soy un pueblo de 30.000 personas de Murcia. Y mi historia un poco demuestra el hecho de que, al final, si te lo curras, si lo peleas y tal, da igual que seas de la ciudad más grande del mundo que del pueblo más pequeño. Al final, lo maravilloso que tiene el deporte es que todo el mundo tiene la opción de llegar hasta donde su trabajo y su calidad y el trabajo de todo el equipo le haga llegar. Y entonces, a mí me sorprendía, porque, como decía, yo llegué del barrio a una villa olímpica. Entonces, yo encendía la tele y yo veía conflictos. Para todos, para todos, escucha, para todos los deportistas que no sean deportistas tipo un Nadal o un jugador de la selección española de fútbol, de baloncesto, para deportistas no mediáticos, es mejor ser de pueblo que de Madrid, te lo digo yo, mucho mejor. ¿Tienes más repercusión en tu zona? A ver, en Madrid yo no tengo... Sí, bueno, tenemos TeleMadrid, pero la repercusión de los deportistas de la comunidad autónoma está totalmente eclisada por el Real Madrid, por el Atlético de Madrid, ¿vale? Pero tengo amigos que son de pueblos más pequeños que el tuyo y, joder, en su comarca y en su provincia, pues, ¿saben quién es el chaval del pueblo X que hace no sé qué? Pues, espera, Usillos es de un pueblo que te cagas. Pero pueblo, no 30.000, no, quítale un cero. O sea, es decir, tu historia es lo que mola de esto. Al final, el deporte lo que... O sea, el deporte demuestra cómo gente de sitios pequeños que a lo mejor no se valoraban como una potencia deportiva también pueden tener gente arriba. Claro. Y luego, tú fíjate, a mí lo que más me chocó, yo encendía la tele y te decían conflicto entre este país y este, no sé cuántos muertos, conflicto entre el otro país y el otro, que si las religiones, que si no sé qué, yo pensaba, ostras, la Villa Olímpica va a ser la guerra, ¿sabes? O sea, llegas allí... El mayor regalo que me han dado todos estos años en el deporte de élite es conocer gente de todo el planeta. O sea, la gente no se puede hacer una idea y por eso me gustaría que empezáramos hablando de eso, de lo que suponen los juegos más allá de la propia pista. O sea, el ambiente en la Villa, la cantidad de gente que se conoce de todo el planeta. Que yo creo que eso de verdad es lo que le da magnitud al deporte. O sea, tú has competido contra un tío de la época que ha hecho historia. Si no fuera por eso, ¿a quién de Jamaica conocerías tú? Un tal Usain Bolt, tú corriste contra él. Si no fuera por los juegos... Sí, he corrido con algunos. He corrido con varios. He corrido con varios de esa maravillosa isla del Caribe. No, pero lo que dices, a ver, además tiene un punto histórico. El punto histórico es que en los Juegos Olímpicos, en la antigüedad, se firmaba una tregua. O sea, es decir, se producía una tregua entre las ciudades en conflicto durante los Juegos Olímpicos. Y aquí pasa lo mismo ya. Y hemos visto hermanarse, cuando estaban a leches, Corea del Norte con Corea del Sur. Por ejemplo, el otro día hubo un gesto chungo, ¿vale? En judo tenía que pegarse un israelita con un argelino. Y el argelino se retiró del combate y dijo que no se pegaba con el israelita por movidas políticas, ¿vale? Yo creo que no hay que hacerlo. Los rollos políticos van por un lado. Bueno, sí es cierto que los deportistas israelíes suelen ser militares. Pero en los Juegos Olímpicos está prohibida toda clase de propaganda política. Y claro, retirarte de un combate porque te vas a pegar con un israelí porque estás en contra del régimen de Israel y lo que está pasando en Gaza no es el sitio. Es más, es que precisamente es para lo contrario. Mira, por aquí dice uno que es mejor ser de ciudad que de pueblo porque así no tiene ni pista ni para entrenar. Yo conozco deportistas. Yo conozco, mira, esta semana pasada Marcos Moreno lanzamiento de disco en la final del campeonato de Europa Sub-20 con 18 años, o sea, que le quedan todavía un año o dos de Sub-20, es de un pueblo y él lanza en una calle o carretera de asfalto donde se ha pintado el circulito y tira un prado. Y el disco lo lanza a un prado. La pista de atletismo se necesita, pero no es imprescindible para llegar a ser muy bueno. Y luego Ángel, el día a día, yo te voy a hacer una pregunta. Tú eres papá de un niño pequeño, ¿vale? Si ese niño pequeño de aquí a poco tiempo decide empezar a hacer atletismo, ¿cuál será el primer consejo que le dé? Para empezar, me da igual el deporte. Sí, el que sea. El deporte del menú. A ver, yo le animaré a que haga un deporte a que se lo pase bien. O sea, que se lo tome como el recreo de las tardes, ¿vale? El recreo de las tardes, va, juegas, de lo que sea. Empiezas a tener una vida sana y vas conociendo gente. Tendré broncas con él por si veo que se le va, se desmadra, juego sucio, etcétera, ¿vale? El consejo es que haga lo que le dé la gana. Si es que muchas veces nos metemos con lo que tienen que hacer o no hacer los críos. Y el deporte es juego. Si es que el deporte al final es un juego con unas reglas para adultos, pero no deja de ser un juego. Y si el chico encuentra el juego, el deporte, que se lo pasa bien y que le pone ganas, lo que sí le voy a dar el consejo es que no haga algo que no le gusta. Ese es el primer consejo que le doy a cualquier deportista. Porque yo he visto a mucha gente llegar a competir y pasar las canutas por la... Joder, es que no quiero competir, es que lo voy a hacer mal, es que tal, no sé qué. O sea, gente que sufre cuando compite. Pues no compitas, tío. O sea, el deporte, el deporte de competición, no tiene por qué ser obligatorio. Y hay mucha gente que es feliz solo entrenando por cuidarse. Si no te gusta competir, pues no lo hagas. O sea, yo creo que el mejor consejo que se puede dar a cualquier persona que quiera hacer un deporte es... ¿Te lo pasas bien? Sí. Es que me apetece hacer deporte, pero este deporte no me lo paso bien. Chico, otra cosa. Es que se me da mejor. Pero hay una cosa. En el deporte... A ver, los deportistas que llegan son los que coinciden. Los que les gusta mucho y se les da muy bien esa actividad. Pero hay mucha gente que se les da muy bien una actividad y no les gusta. Pues, chico, dedícate a otra cosa. Que te lo pasen mejor. Esos son los consejos que dan. Lo demás viene solo. Y luego, otra cosa. En tu caso, como en el mío, ¿no? Normalmente lo que se dice de los deportistas de alto nivel es... Empieza a hacer un deporte desde muy, 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 muy pequeño. Porque si desde muy, muy, muy pequeño no destaca, no va a llegar a la élite. En tu caso y en el mío no fue así. Tú creo que tu primer campeonato de España fue en Junior en Promesa, ¿no? Creo recordar. Yo, de cadete, no me clasificaba a los campeonatos de España. Yo, mi primer campeonato de España fue con 22 años, el año que fui a los Juegos de Londres. Entonces, ¿qué mensaje le darías? Porque a mí muchos chavales, en las charlas que doy en colegio, me dicen... Es que creo que corro bien o creo que juego bien al baloncesto, pero es que como tengo 15 años y no he empezado a jugar, ya no voy a llegar a nada. ¿Qué mensaje le darías tú a esa gente? A ver, lo importante no es llegar. ¿Vale? O sea, no es lo necesario. Está claro que a todos nos gusta dedicarnos a algo o hacer alguna actividad deportiva en la que se nos va bien y ganamos. Sí, eso está claro. Y si nos da eso, a no, nos gusta a todos. Pero no es el objetivo principal. Dicho esto, hay gente que llega por pesados. O sea, yo... A mí siempre me gustaba la velocidad y la longitud. Y reconozco que soy un saltador de longitud frustrado, ya te lo dije el otro día. Pero para llegar arriba... Yo te digo, o sea, yo de categoría sub-16 me medía la final del campeonato de Madrid. Pero no me clasificaba como un campeonato de España. También es verdad que yo en desarrollo fui un poco tardío. ¿Vale? Y ya con 18 años empecé a andar un poquito bien. Luego tuve unos años que reconozco que fui un poco guerrero de la noche. Y a nivel absoluto, a partir de los 25 años fue cuando ya cogí mi caminito y todo para adelante. Le cogí el gusto a entrenar mucho más. Y todavía no se me ha quitado ese gusto. O sea, es decir, que no hay que tener prisa. Si es verdad, si es verdad, que si eres muy bueno con 15 años, con 16, en alguna actividad deportiva, se te abren puertas. Ahora sobre todo con el rollo de las becas a Estados Unidos. Que es una oportunidad espectacular. Pero ¿y no crees que podemos caer en el error de sobreentrenar o de explotar demasiado rápido a los deportistas? No en todo, en ciertos casos. Yo ya soy de los que piensan que un chico con 16 años no se quema. El que con 16 años dicen que está quemado es que al chaval no le gusta. No te compliques. Vemos a gente con 17, 18 años unos resultados que va a estar quemado. Mira, miren el ciclismo, Pogacar y compañía. Son críos. Y mira cómo van. Si es que van como aviones. En el deporte se destaca antes. Es que el cuerpo humano cuando más aprende, sobre todo vamos a decir a nivel de técnica, es cuando eres un crío. Lo que no aprendas con 16 años te va a costar mucho aprenderlo con 24. A nivel de técnica, ¿vale? Y luego a nivel de volumen de entrenamiento, cuando tu cuerpo más mejora machacando, es con 16, 17, 18, 19, 20 años. Que quieren entrenar y les gusta y les meten caña, déjales. Que no les gusta, le metas caña. Es decir, y luego hablas por lesiones. Si es que se lesionan todos, si es que todos nos lesionamos. A ver, no te hablo, yo que sé, hay deportes muy, 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 muy lesivos. Como pueda ser la rítmica. Incluso la artística también se hace bastante daño. Pero ahora estamos viendo en los juegos al otro día una que llevaba 5 o 6 juegos en artística. No, perdón, en ritmica. Con 40 años. Y hace salto. ¿Qué te crees? ¿Que se han entrenado más fuerte con 16 años? Entrenaba una barbaridad. Más que tú y yo en nuestra vida. O sea, no estoy a favor de la corriente de es que se van a quemar. A ver, lo que pasa es que venimos de la escuela tradicional del entrenamiento, sobre todo en España. Aunque muchos y yo más era, no, es que las etapas, es que las etapas, es que las formaciones, que tal, no sé qué. Y te voy a poner un ejemplo. En España tenemos a un tío que fue récord del mundo junior de combinadas. No sé. Que luego se pasó a la longitud y que ahí está en los juegos a dar la cara a la longitud. Y las combinadas han sido una parte muy importante en su formación. Pero las combinadas también ha sido una parte muy importante en los dolores que tienen ahora. O ha tenido varios años. Y él hacía combinadas sobre todo como a nivel de formación. Era mucho mejor en longitud, pero seguía haciéndolas combinadas con un proceso, vamos a decir, de formación. Hostia, le han dejado taras. Hay un tobillo que lo tiene hecho Roquefort. Sobre todo porque a lo mejor no dominaba técnicamente todas las pruebas. Y es muy rico. Se vio, si ya lo conoces. Es un muy rico. Y cuando se calienta, él pone el volumen a tope y mete la pierna a tope. Y hostia, eso deja dolores. Pero bueno, oye, ahí están los juegos. Espero que al menos diploma. En serio, yo creo que nos tiene que regalar un gran salto. Y luego, Ángel, tú vas progresando, ¿vale? Vamos llegando ya al alto rendimiento, ¿no? Un poco en tu historia. ¿Cuál crees que es tu clave? O sea, ¿cuál crees que es la diferencia que hace que Ángel David Rodríguez corra en 10-14 y participe en dos Juegos Olímpicos? Entrenar mañana y tarde 5 o 6 días a la semana. Ya está. Yo soy de la escuela y hay gente que me ha dicho muchos años que yo he entrenado de más. Y yo te soy sincero, ahora mismo, en este año ya tengo el tendón. Yo lo quiero intentar otro año más porque me apetece competir y probar la zapatilla de carbón. Pero mis últimos 3 años, si no estuviese trabajando y estuviese entrenando mañana y tarde, yo seguía corriendo un día 20 y tanto sin problema. Yo he corrido con gente que me ha ganado y que luego no me ganaban. Y yo al principio, con 19, 20 años, 22, alucinaba con lo que entrenaban ellos. Y con 25, 26 años me dicen, tío, ¿pero cómo aguantas esa caña? Y yo, ¿qué es lo que hay? Pero es que tú realmente, el récord de España, tu mejor marca en 60, la tienes con 33 años. Y sinceramente, el año siguiente estaba igual de bien. Me fastidié un pie y tardamos mucho en encontrar la lesión. Estuve dos meses parado con lo que se supone una fractura de estrés, luego hubo otra cosa. Y ahí ya se me fue la chispilla. Luego volví a correr el día 18. Y luego, en el 2018, con 38 años, hice 10, 15. Otra vez. ¿El campeonato que fue? Con 38. No, digo que ese fue el campeonato que fue en el campeonato de fondo. Sí. Sí, pero bueno, que luego con 39 hice 10, 30 y algo también. O sea, este año es corriendo en 10, 40 y tantos. Y no he corrido ninguna carrera a tope. Principalmente porque estoy cansado. Trabajas, el niño, no entreno todo lo que me gusta. Y he tenido muchos días de bajar a entrenar y decir, oye, hoy me doy la vuelta porque estoy cansado. Pero reconozco que el cuerpo, si descansas y tienes tiempo y dinero para poder dedicarte solo a entrenar, es como se llega, tío. Yo me la jugué, ¿eh? Yo me la jugué, ¿eh? Yo me la jugué con 26 años. No, con 25. Yo me la jugué con 25, acabé la carrera. Y decidí, venga, va. Mañana y tarde, a ver qué pasa. ¿Y en ese aspecto? ¿Era un niño? ¿En ese aspecto? ¿El apoyo del entorno en esa decisión, en la decisión de arriesgar, de dejarlo todo? Porque, al fin y al cabo, con 26 años, decirlo, dejo mi formación o dejo todo. ¿En qué medida crees que el apoyo de ese entorno, de la familia, de tu entorno más cercano puede...? Bueno, a ver, había acabado la carrera, había acabado la carrera, acabé la carrera con 25 años, me quedaba una para acabar la carrera y íbamos a probar con 26, corrí bien, bastante bien. Y dije, hostia, quedan dos años para los juegos y me he hecho la mínima. Sobre todo la clave fue esa, es decir, 26 años, con 25 años, 10, 40 y tanto, si es que corría lo mismo con 25 años que ahora con 41. Eso es lo gracioso. Pero con 26 años, corrí en marca de mínima olímpica y dije, hostia, los juegos de Pekín, mancho, que están ahí al lado, dos años. Y dije, tengo que ir a los juegos. Y sin problema, no, a ver, porque tenía algo ahorrado, me sacaba algo del club, tenía beca de la federación, y ahí iba, no iba a lo mejor, al mundial del 2005 no fui, pero ya estuve en el campeonato de Europa del 2006 con opciones más o menos de meterme en la final, más los relevos, me chupaba todas las cupas de Europa, todos los internacionales, etcétera, etcétera. Al final yo soy de los enfermos que, oye, que hay una competición con la federación de no sé qué, pues voy. No, es que estoy cansado que vaya a otra. No, yo iba a todas. Así estoy, he vivido 50 y tantas, y pico, 59 internacionalidades, creo que yo. Y es lo que te digo, o sea, aposté y venga, mañana hay tarde, mañana hay tarde, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y salió bien. Y dije, otro ciclo olímpico más, salió bien. Y después de Londres, el año de Londres estaba como un avión, pero me lesioné en el adductor dos meses antes de los juegos, y no salió lo que debería haber salido. Y el año siguiente me quería quitar la espinita. Y salió bien. Muy bien. Y luego ya acabó el 2013, empezó el 2014, las lesiones. Dije, uh, qué mal año, qué mal lo pasado. Me tengo que reciclar profesionalmente. Me puse a hacer un estudio de posgrado, máster de Administración y Dirección de Entidades Deportivas. Y empiezan a mirar curritos y tal. Y dije, pero mientras voy a seguir entrenando. Y oye, ahí seguimos. Un tema. La gente ve los 100 metros que serán de aquí a unos días en los Juegos Olímpicos y piensa, joder, son tíos que corren 10 segundos y a su casa, ¿no? Mucha gente desde el desconocimiento piensa, va a unos juegos a correr 10 segundos y a tu casa. Pero, ¿qué supone prepararte para esos 10 segundos que salen en la tele? Para ti, porque tú estás diciendo que dos años antes de Pekín te hiciste la mínima y ya decidiste enfocarte a esos seis días a la semana, mañana y tarde. Pero, cuéntale a la gente cómo se hace una planificación para llegar a unos juegos y correr con tus contras. Primero planificas para clasificarte, que te tienes que clasificar, hacerte la mínima. Y eso incluye ponerte en forma y buscar las competiciones y tener la puntita de suerte en las competiciones. A ver, aquí hay dos tipos de deportistas. Hay deportistas que entrenando para los Juegos ya se clasifican a los Juegos, que son los que son muy, muy, muy buenos y que no tienen ni que competir a tope para ir a los Juegos, que son el top 8 mundial, top 12, top 16. Y luego estamos los pringados, que ya nos cuesta, las pasamos canutas para clasificarnos a los Juegos. Y ahí ya la planificación es diferente. Intenta buscar una planificación de ponerte como un avión a falta de dos meses para los Juegos, para hacerte la mínima y luego vivir entre algodones dos meses de comida, de descanso, de masaje, de dormir y tal, para llegar a tope a los Juegos. Es que es muy complicado. Y ahora explica ese vivir entre algodones cómo es, porque la gente no sabe cómo es el día a día de un deportista que se está preparando para unos Juegos. A mí la dieta del deportista, pues me gusta lo de comer sano, aunque también me gusta guarrear, a mí me gusta mucho comer, pero que si me pones un palato de arroz blanco con pavo y huevo cocido, un chorrito de aceite, yo soy feliz. Pero ya te aburres de beber agua, ¿vale? Sales para dar una vuelta y ya es... Venga, sí, algún día te tomas una cerveza, pero llega un momento que ya, como lo tienes metido aquí, ya vas buscando y qué bebo hoy, ya empiezas con los zumos de tomate, porque los batidos ya te los has pasado. Y es que tampoco me quiero meter mucho azúcar. Y ya lo del Aquarius ya, vamos a decirlo, que entre aguas Aquarius y tal y Coca-Cola cero, ya te has pasado toda la gama de bebidas con poco azúcar y sin alcohol. Y ya empiezas, pues, a ese nivel llegamos. Vas a comer y postre, no. No, el café sin azúcar, el pan, el pan, mi batalla. Es mi mayor batalla, quitarme el pan. Y este año lo voy a conseguir, por fin. Ese es el día a día y es intentar dormir y dormir y dormir y dormir. Y buscarte y tu duchita con agua fría de vez en cuando cuando llegas destrozado. Y, por ejemplo, si estás viviendo como en mi caso, que vivías con mi pareja, la otra, joder, que contigo es un coñazo. Y, viejo, no hacemos nada de fin de semana. Y yo, no pasa nada. Sal con tus amigas. Yo, lo que tú quieras. Sal lo que te dé la gana con tus amigas. Que yo no te voy a decir nada. ¿Llegas a las 5 de la mañana? Oye, si me despiertas, mala suerte. ¿Sabes? Es un poco ese tipo de... Claro, yo vivía en el centro de Madrid. Tú imagínate, yo me fui a vivir al centro de Madrid en el año 2011, antes de los Juegos. A la calle Leganitos, que estaba a Gran Vía y está todo el fregado. Y el 2012 y el 2013 viviendo en Leganitos, corrida maravilla. Pero, como te digo, sabía qué tenía que hacer. Si el coñazo no es para ti, el coñazo es para la que vive contigo. Y, sobre todo, también una cosa muy importante, porque al fin y al cabo esto no deja de ser una red social donde estamos, que el usuario medio es gente joven, ¿no? Me van a dar. Soy novato. Soy novato en TikTok, chicos. Una cosa muy importante de decir es que el hecho de hacer todo eso no te garantiza que vaya a estar. Porque, como tú has dicho, tendrías que tener dos o tres años haciendo todo eso para que en una competición te puedas quedar dentro, te puedas quedar fuera, ¿vale? Mira, yo 2014, 2014 y 2015, todos los días que estaba bien me daba la jornada por algún lado. El del atletismo, yo en mi prueba siempre lo he definido como cuando estás muy fino es cuando más fácil es lesionarse. Ya está. Aprendes a correr a medio gaso. Y luego llegamos a las competiciones, ¿vale? En una competición como los Juegos Olímpicos, ¿tú cómo planteas desde que sale el vuelo? Porque al fin y al cabo piensa que ahora estar en Japón. En Japón hay un cambio horario, ¿vale? Desde que sale el vuelo hasta que compite, ¿cómo planteas tú eso? Porque eso, cada deportista tiene una manera de plantear. He visto atletas que los veías para comer, para cenar y entrenando, y el resto del día estaban metidos, tirados en la cama de la habitación. Hay otros que les gusta salir a pasear por la ciudad. Hay otros que se llevan libros, se ven series, hay otros que la lían, porque la lían, y cada uno lo que busca es, y yo siempre lo digo, es hacerlo más parecido a lo que haces en tu día a día habitual, si te va bien. O sea, no te vuelvas loco, no hagas cosas raras. Hay que descansar, pero no te pases de estar en el sofá o en la cama metido, a ver si van a dar las 2 de la mañana y están mirando al techo porque te has dormido unas 6 horas. Sobre todo es cuidarte, descansar, pero al final es que te cuidas tanto que tampoco hace falta, así que cuando estás bien de forma no tienes que estar ahí súper obsesionado, esta patata frita no me la pongo. Vamos a ver, la cabeza es importante y no hay que agotarse mentalmente con todo lo que tengo que hacer y no hacer. Hay que intentar estar tranquilo, reírte, al final el equipo vale mucho para eso. Ya te digo, hay gente que no soporta estar ahí encerrado, concentrado, hay gente que no lo soporta y en los juegos lo vamos a ver, ¿eh? Sí, yo hablaba con muchos compañeros porque yo soy de los que yo llego a una competición y yo no puedo estar encerrado en el hotel todo el día. Tengo que salir, dar un paseo porque yo en Madrid, en la Blume, yo estaba acostumbrado a andar muchísimo, ¿vale? Entonces, yo llego a una competición y yo no puedo estar siete horas encerrado en un hotel, en una habitación porque tengo que estar descansando. Evidentemente, no me voy a pegarme cinco horas de turismo por una ciudad, pero salir, darme un paseo que me dé el aire, ¿sabes? A ver, ahora con el COVID eso es más complicado, con el COVID eso es más complicado, darán los paseos por dentro de la villa porque por dentro de la villa se pueden mover mascarillas, paseitos por las calles y ya está tranquilo, ¿vale? Pero hay gente que vale para eso y no. Yo, por ejemplo, con los años soy más tranquilo. Claro, con 26 años, yo con 27 años fui a Japón y yo me quería pasar Osaka de arriba a abajo. Pero dices, chico, frena un poco que luego cuando acabes de correr, por suerte, me quedo una semana más y puedo verlo todo. Y... y vi Osaka de arriba a abajo. Enterita. Sí. Y luego... Tú eres verde, ojo, tú eres verde. Y luego a nivel de gestión de los nervios, a nivel de gestión de la tensión, del estrés que supone unos juegos, ¿tú cómo gestionas todo eso? Porque al fin y al cabo en el 100, el 100 como hemos dicho son 9-10 segundos. En esos 10 segundos lo tienes que tener absolutamente todo, más que controlado, ¿vale? Porque una centésima te da o te quita un paseo de ronda a un paseo a una final. ¿Cómo gestionas tú todo eso? A ver, a ver, a veces la cagas. La cagas. Porque yo tengo una carrera por ahí de esas dos que las cagué iguales y la sensación fue eran las mismas y decir, otra vez he hecho los gilipollas como el año pasado. A veces se te va la olla y tienes que tener claro que tienes que hacer tu carrera corriendo como tú sueles correr. Incluso te tienes que dar cuenta de los errores que cometes para no cometerlos y volver a correr como tú sueles. A mí me pasó eso en Osaka en la segunda carrera y me volvió a pasar en Pekín en la segunda carrera. Y, chico, cosas que pasan. Es muy difícil. Es muy difícil. Sobre todo por lo que tú comentas cuando ya te obsesionas tanto con una carrera volver a hacer la misma carrera que has hecho en el meeting de Salamanca. Y yo, por eso, lo que siempre he buscado es hacer la carrera del meeting de Salamanca. Por ponerte un ejemplo. Tengo que correr así. Y es lo que más me ha funcionado. En serio, lo que más me ha funcionado en mi vida es voy a hacer la carrera del meeting de Salamanca o del entrenamiento del 30 en el módulo y dándole más chicha. Y ya cuando me cogí esa mecánica y dejas de hacer cosas raras, porque voy a decir una cosa que a lo mejor no suena bien, pero esas cosas no se enseñan. Es muy difícil que te las enseñe. O sea, que a ti que te enseñe es decir, te dicen, no tienes que hacer cosas raras, no tienes que hacer cosas raras, no tienes que hacer cosas raras. No. Te dicen mucho las no que tienes que hacer que al final es lo que haces. Mal. Nadie te dice, no, tienes que hacer esa carrera. Búscate, te acuerdas de esas sensaciones, apúntatelo, quédate con eso y eso es lo que tienes que repetir en los próximos 200 cienes que hagas en tu vida. Eso. Y eso no te lo enseñan. Lo tienes que aprender tú. Es muy difícil que eso te lo enseñes. Yo me acuerdo. Porque el cuerpo y las sensaciones que tú tienes en una carrera, el que está fuera no las sabe. Las sabes tú. Y eso es muy jodido de controlar, de aprender, de interiorizar y de trasladar. Yo me acuerdo que como anécdota de esto por lo que tú dices, trabajando con Manuela, con la psicóloga del CAR, que es con la psicóloga deportiva con la que yo trabajo, un día, en un entrenamiento normal, ahí en el módulo del INEF, hice un salto, un salto que no era ni a carrera completa. Yo salto a 12 apoyos y hice un salto a 10 apoyos. ¿Vale? Pero de eso que dices tú, las sensaciones que no he tenido nunca, ¿no? El día que menos te lo esperas, pum, de repente, algo se enciende y sale. Y yo llego por la tarde a la psicóloga y le digo, pues hoy sin venir a cuento en un entreno de carga, en un salto que no era ni a carrera completa, no solo por la distancia que he hecho el salto, sino por las sensaciones. Y lo que hicimos fue fraccionar tanto el salto que buscábamos a partir de ese momento en cada competición, buscar las sensaciones del salto del jueves no sé qué en el INEF. Y al final lo que te das cuenta es que cuando ya llevas un tiempo entrenando, tú ten en cuenta que yo me cambié a Longhi, pero yo llevaba en muchísimos años entrenando velocidad. Y al fin y al cabo la Longhi es una carrera de velocidad, entrar a la máxima velocidad controlable y controlar técnicamente para el salto. Pero las sensaciones de los apoyos de tal no son muy diferentes a la velocidad, ¿no? Por lo menos para mí. Yo me he llegado en un mundial de pista cubierta y me salió bastante bien. El día antes de la eliminatoria escribirme todas las sensaciones desde que el juez dice a su puesto y en la primera ronda, cosa rara, voy a decir una cosa rara, fui el más rápido de la primera ronda de un mundial de atletismo. Es un dato curioso, ¿vale? Sí, yo tenía por debajo al que quedó campeón del mundo, al que quedó el segundo, al que quedó el tercero. Yo al final, en las semifinales hubo un follón porque, a ver, en Turquía hubo un problema con el cronometraje, había eco, la pistola hacía eco y en las eliminatorias el jamaicano que estaba segundo o tercero del ranking mundial se quedó fuera porque no oyó el disparo. Cosa parecida me pasó a mí en las semifinales, me dejó fuera de las finales, pero en las eliminatorias llegué a la meta y yo hice así. Miró el jamaicano que entró segundo que fue en esta cárter y le decía chico, has ido despacio, ¿no? Porque, claro, yo miré el cronometraje y dice, de hecho, hice 6'63 o 6'64 y yo, pero creo que me dejé ir un poco y luego miro los resultados y se oye que más ha ocurrido en las eliminatorias. Las semifinales al revés, todo mal. Pero lo que hice para esa carrera y lo intenté hacer en las semifinales, pero pasó lo de la movida del disparo, fue que yo me apunté todo en plan a chorro, va, ¿eh? Después dices un listo, concentrado, bajas, tal, colocas el pie, ya sabes que el pie va un poco más arriba, cerquita de la barra porque el taco es así de ancho, ¿vale? Pues yo sé que tengo que poner el pie ahí a esta distancia, tal, no sé qué, cojo los dos pies, la mano con estos ángulos, miro al frente, respiro, relajo la cabeza, tal. Yo sé que cuando diga listo es no voy a subir tanto, voy a intentar cargar un poco más de peso atrás, voy a mantener la cabeza abajo y sensaciones de abrir mucho los oídos para que me llegue el sonido, concentrado en la respiración porque va a sonar el disparo y todo eso, tres folios, cuatro folios, yo me lo fui escribiendo del chorro a chorro además sin tachones y luego me lo leí tres o cuatro veces, tío, es que es la carrera que hice. Claro, el más rápido de la eliminatoria es que, joder, si me ha funcionado, es que eso, es lo que funciona. O sea, no nada de ideas negativas, ideas positivas, tal, al final, funciona así y es un guión, es un guión, tú tienes tu película y la tienes que hacer cuando suena el disparo y ya está. Pero si es que es lo que tiene que tener claro la gente y por eso me gusta hacer este tipo de charlas y que nosotros que hemos vivido eso de correr esa final o esa semifinal olímpica, poder contarlo, es que la carrera de 100 metros de una eliminatoria, de una semifinal, de una final, de unos juegos, va mucho más allá de eso. O sea, va de cómo gestiones tu calentamiento. Hay mucha gente que incluso antes de salir a una prueba ha perdido la prueba porque no ha gestionado bien el calentamiento. De cómo gestiones el calentamiento. gente que ya ha competido en la zona de calentamiento. De eso te conozco yo unos cuantos. Sí, entonces, todo lo que no se ve o todo lo que el que no ha estado ahí no aprecia son las claves que luego condicionan en muchos aspectos quién gana o quién no gana. Correcto. Y luego, yo creo, y yo lo vi como aficionado pero lo pude vivir también en una Diamond League que una de las personas que más me sorprendió cómo gestiona todo eso es Usain Bolt. ¿Vale? Pasa. Es muy sencillo. Se concentra en el momento que dicen a sus puestos. Ya. Sí. Pero es que se lo trabaja entrenando. Yo no sé si tú lo has visto entrenar. A mí me sorprendió en la Diamond de Londres que estaba con su entrenador y con dos o tres personas de su grupo de entrenamiento en la zona de calentamiento en la pista de calentamiento. Y ellos estaban haciendo el litio y de repente el entrenador pita y es como si se le acabara el mundo. Se colocan en a sus puestos, hacen la serie, se acercan, hablan con el entrenador, les dan las correcciones y luego ellos siguen. El entrenador vuelve a pitar. Entonces, tiene una rutina de concentración que con un silbio se le corta todo y conecta. Entonces, llega a las competiciones y él puede estar bailando, él puede estar mirando a la cámara que cuando escuche su vídeo en su cabeza está él solo en la pista. Y eso fue lo que más me sorprendió porque hay otros atletas que me han sorprendido. Por ejemplo, yo me acuerdo de este, de Nesta Cárter, la fuerza que hace en el suelo. O de Orlando Ortega, la técnica que tiene. Yo he visto a Orlando entrenar mucho ahí en Madrid y, coño, una facilidad técnica o Eusebio, la calidad que tiene. Eusebio tiene una calidad como Ana Peleteiro. Ana Peleteiro, yo la he visto hacer de casa saltos prácticamente sin calentar y dices tú, pero esto qué es. ¿Sabes? Son calidad pura. Pero lo que me sorprendió de Usain Bolt es un tío con la calidad que él tiene pero dices tú, es que su valor diferencial es que puede tener toda la traga que quiera alrededor que en cuanto él quiera está él solo. ¿Sabes? Y eso hace que... Y eso hace que... Y hay atletas y hay atletas que se pasan de concentración. Claro. Llevas... Han competido cuando salen a la pista ya llevan 40 carreras en la cabeza y 40 carreras que han corrido y el cuerpo también se cansa. Claro. Claro. Este es el deporte, señoras y sus. Sí. Al final, yo creo que las cosas... Una cosa importante cuando trabajamos en deporte de alto rendimiento. Yo siempre lo digo cuando trabajo con críos. Yo entreno a chavales y yo siempre les digo que... Les pongo el ejemplo del muñeco, ¿no? De los muñecos de los videojuegos que tienen la pila de energía. Y yo digo, tú llegas a una competición con la pila de energía. La pila de energía es como gestiones tu coco. Como lo gestiones más la energía baja. Es como gestiones tu calentamiento. Es como gestiones incluso el calentamiento de tus rivales. Tú no puedes estar como no calientas. Cómo gestiones el ver tu serie. Hay mucha gente que ve la serie coño, es que me enfrento a este y se le apagó la bombilla. ¿Sabes por qué este me ha ganado? ¿Por qué es que lo he visto entrenando? Es muy fuerte. ¿Por qué es que he visto que por Instagram ha subido que no mueve no sé cuántos kilos y es que me va a ganar? Entonces, son una serie de cosas grandes que al final te van bajando la pila y hay gente que llega a los tacos de salida y dice si es que son 100 metros, si es que son 11 segundos. Sí, pero es que has llegado ya sin pila y entonces estabas en los tacos y es que es como si hubiera corrido una maratón porque ¿Sabes? Entonces, una cosa... Espera, que me está escribiendo la madre. Sí, una cosa interesante que quiero comentar mientras Ángel contesta a su madre y eso es que el deporte de alto nivel y yo por eso trabajo también mucho en empresas aplicando lo que he aprendido en el deporte de alto rendimiento en un momento clave saber gestionar todo tu entorno desde los firmas que le da al entrenador. Si tú solo transmites sensaciones negativas el clima que creas es negativo y al final vas a correr peor. Las sensaciones que te transmita a ti mismo en la rutina de calentamiento o sea, yo por ejemplo no sé si tu caso será igual Ángel yo en mi calentamiento de competición desde que lo encontré siempre ha sido el mismo. A ver, yo si el grado adapto adapto me adapto por fatiga. Ya he vuelto. Pero sí, a ver, tienes que aprender a calentar también según la situación. Tú tienes tus básicos y luego tienes tus cositas que sí o que no. Ya está. Y lo que dices tú, hay gente que compite en la zona de calentamiento. Sí, entonces yo creo que una clave que podemos exportar del deporte a la vida y especialmente en el alto rendimiento es saber gestionar todo lo que rodea a un momento clave. ¿Por qué? Porque ¿de qué me vale agobiarme porque me enfrenté al número uno del mundo? O porque me enfrenté a este que ya me ha ganado veces. O porque llegué a la pista y anoche no dormí bien. Pues no dormiste bien eso ya no tiene solución. No estés dándole vueltas todo el calentamiento a que anoche no dormiste bien. O sea, saber gestionar absolutamente todo y eso nos pasa en nuestro día a día en el trabajo, en nuestro día a día en los retos personales que tenemos que como no estemos focalizados, como no sepamos gestionar bien todo lo que rodea al propio reto en sí, llega el momento en que empieza y nos hemos quedado por el camino. ¿No? También la edad ayuda. Y la hora de vuelo también. Lo sorprendente es cuando lo hace alguien de 20 años que generalmente lo hacen todos por lo mismo, por ingenuidad. Sí. Porque hay gente que va a competir y dice, joder, hay un tío con 20 años, qué coco, qué coco, qué coco, qué mentalidad. No, al revés. No se ha comido la olla, se la suda todo y va a los juegos como el que corre el campeonato de su escalera. en el deporte hay muchos deportistas ingenuos. Eso es. Yo no sabía con la chica de taekwondo, fíjate, esa sensación la ve. Ella estaba haciendo rondas en uno o dos juegos y estaba como si estuvieran jugando en su casa. Claro. Y cuando cumpla 25 o 27 ahí se comerá la cabeza. Pero ahora que voy a los juegos, que soy campeona de Europa junior o del mundo, y voy a los juegos, vamos para allá, que me pego, ¿con quién me pego? ¿Con esta? Pues, ¿cómo pelea ella? Sí, o yo voy por el otro lado. Ya está, es ingenuidad, pero es lo espontáneo, eso mola. Muchos atletas que empiezan así con 18 años, luego tienen el hoyo y luego con 28 vuelven, pasa mucho, gente que ingenuamente son muy buenos cuando empiezan a pensar las cosas se complican y eso que físicamente estarán mejor y luego vuelven a salir porque ya maduré, la paciencia, etcétera, etcétera. Vol tuvo esa época, Vol tuvo la hostia, luego se le fue, sobre todo de aquí, y de la noche y luego volvió. Vamos a hacer una cosa, Ángel, si te parece, para que la gente también saque sus propias conclusiones. Tú estuviste en los Juegos Olímpicos de Londres y yo estuve en esas pistas dos semanas después en los Paralímpicos, los dos hicimos la misma prueba al 100 metros, ¿vale? Cuenta un poco las sensaciones que tuviste tú desde que entraste a la pista hasta que cruzaste la meta y luego las cuento yo para que la gente un poco compare y vea... Yo cuando entro en la pista me da igual que el estadio esté lleno o vacío. Es más, generalmente entro en la pista y me... y tú mirar así y ver una masa de gente y al final al único que escucho es a la persona que conozco y ya está, o sea, es el entrenador que está en la grada y tal. Yo cuando entro a la pista es que me da igual el público. Mide lo mismo, mide lo mismo. Los rivales son los que tienes en un mitinotal al final. Mucha parafernalia, pero... O sea, yo no... Dice, no es que la competición te motiva. A mí lo que me motiva en las competiciones, o sea, una raya, ocho tíos, cien metros, ya. Pero... Que haya sesenta... En China estaba igual, en Londres sí que estaba igual, sesenta mil, estaba lleno. Como si no hay nadie, macho. No me entero de nada. Pero, y luego a nivel, a nivel de sensaciones propias de... a nivel tuyo, desde que entras en la pista hasta que sales, ¿cuáles fueron tus sensaciones? Ya, la última fue la de me cago en la... Porque una cosita de mitad de la carrera que no salió como yo quería y encima un calentamiento que tuvo su tema, ha empezado a dar en la facia del pie. ¿Vale? ¿Por qué? Porque topaba. Y tenía dos pares de clavos y iba a correr con una y al final tuve que correr con las otras porque con esas no me dolía. Y dije, bueno, pues nada, corro con las otras. O sea, se solucionó así de fácil. ¿Vale? Sí, sí, pero hay que preparar hay que preparar más. Y fue la de mí. Porque fue a esto de la semi. Bueno, se mide los juegos en el tiempo. Pues yo recuerdo en Londres en los juegos para empezar para que la gente lo sepa aunque sean 100 metros aunque sean 11 segundos dos horas y pico o tres horas antes de la prueba tú estás ya allí. Ya estás en la zona de calentamiento por lo menos en mi caso yo no sé si tú llegas más justo. ¿Vale? No, a mí lo que me dio si soy a mí me gusta estar vamos a decir una hora antes de calentar en la pista. Claro, claro. Y calienta una hora antes de la prueba o sea dos horas entre dos y tres horas antes de la prueba está ya ahí. Hay que entender una cosa para que la gente lo sepa que no está acostumbrado a hacer atletismo. Si la carrera es a las 10 de la mañana la cámara de llamadas que es un sitio donde tienes que estar antes de la prueba donde te revisan los clavos la indumentaria y todo esto suele ser entre 30 minutos y una hora antes en función de la prueba que sea de la carrera. ¿Qué quiere decir? Que si la carrera es a las 10 entre las 9 y las 9 y media ya tienes que estar en la cámara de llamadas. Ese es un sitio clave. No hay equipo entrenador fisio ni hostias. Cuando vas a la cámara de llamadas estás solo hasta la línea de meta. Y ahí estás tú solo con tus rivales ahí en la parte psicológica es importante. Entonces tú ahí ya entras caliente y has calentado ahí tienes que mantener la activación. ¿Qué quiere decir? Que si yo a las 10 corro pon a las 9 tengo cámara de llamadas yo a las 9 tengo que haber ya calentado luego tengo que mantener la activación hasta la carrera. ¿Vale? Entonces si a las 9 tengo que haber ya calentado si yo tengo un calentamiento de 40 minutos en competición o de 45 minutos en competición quiere decir que a las 8 y cuarto tengo que empezar a calentar. ¿Vale? Para correr a las 10. Y si yo quiero llegar una hora antes del calentamiento por si pasa cualquier cosa ¿Vale? Quiere decir que a las 7 y cuarto yo estoy en la pista de atletismo para correr a las 10. ¿Vale? Sí. Entonces eso para... A mí me parece raro. Me parece lo normal. Eso para que la gente sepa lo que es una competición ¿Vale? Entonces para que os hagáis una idea yo antes de salir a la pista me gusta siempre ponerme en música concretamente Joaquín Sabina por tema familiar para relajarme para recordar la familia y tal me voy a darme un paseo y me pongo a Joaquín Sabina me cojo la mochila y me voy al autobús que me lleva a la pista llevo a la pista pues eso pues aproximadamente dos horas y media antes de la carrera me siento me relajo pongo el móvil en modo avión y pongo música en Spotify música ya de activación música cañera tú calientas con música calientas sin música eso es como lo llevas porque eso son marías A épocas con la edad me he vuelto a poner música para activarme porque ya me cuesta activarme y tengo épocas no yo de música voy variando por apetencia estados de ánimo y tal sin más a ver si tú me ves a mí calentando dices este tío se está pegando una fiesta a ver cuando le pongo música la sensación es que este tío se está pegando un fiestón si se está bailando se está riendo así tocando la batería yo me lo paso piruleta claro como encima con la época del COVID que hemos vivido no lo puedes salir y como ya teniendo un niño tampoco sales de fiesta cuando te pones la música cañera entrenando porque digamos no hay que aprovechar el día si cuando de la música va por eso pues yo eso me pongo mi música hago mi rutina de calentamiento que la rutina de calentamiento como dices son ejercicios básicos y en función de las sensaciones con esos ejercicios básicos o metes más caña o metes más multisaltos o metes algo más de tobillo o metes lo que sea para verte al 100% y automáticamente me siento 5 minutos me relajo hablo con el con el entrenador que hablamos un poco de las sensaciones que tenemos que buscar en la carrera o de cómo gestionar la cámara de llamadas una anécdota fue en el campeonato de Europa en Berlín fue el último 400 que iba a hacer y me enfrentaba solo corríamos 3 pero corríamos los 3 mejores de Europa y al segundo que era un británico ya le había ganado en los Juegos Mundiales le había ganado un mes y pico antes y en la última competición lo que hice fue salir fuerte sabiendo que yo tenía mejor final que tenía mejor marca en el 200 y en el 100 que es y luego gestionar al final y yo sabía que él iba a salir más fuerte que yo pero lo que me dijo mi entrenador es él sale por fuera la tuya gestiónalo ¿vale? tiene mejor marca que él en el 100 en el 200 y en el 400 pues salí lo dejé lo pasé en el 200 y gané y ahí fue donde fui campeón de Europa en mi último 400 y eso lo hice gracias a que mi entrenador se vio las carreras de este tío ¿vale? y supo gestionarme a nivel psicológico y decirme en esos 5 últimos minutos porque a mí no me mola 2-3 días antes de la competición ya empezar es que la vas a plantear así es que no, no, no si corres a las 10 entras en cámara llamada a las 9 a las 9-5 vamos a ver cómo lo hacemos ¿por qué? porque puede ser que te encuentres mejor que te encuentres peor que estés más nervioso que estés menos cuando lleguemos aquí te ves bien venga pum y llegamos a cámara llamada ¿vale? y encima yo con el inglés me llevo bien y hice una cosa llego a cámara llamada y yo siempre saludo a todos mis rivales cuando entro en cámara llamada eso es una sala pequeña para quien no sepa lo que es una cámara llamada es una sala pequeña con 8 sillas ahí estás tú y tus 7 rivales no hay nadie más y tienes una hora con esos 8 tíos mirándote con los que luego te vas a jugar las lentejas en la pista ¿vale? entonces ahí pues todo saber gestionar y llevar horas de vuelo es clave ¿vale? pues yo me acerqué al británico que me llevo muy bien con él y me pregunto ¿qué tal? y le dije va a ser la mejor carrera de mi vida al chaval se le cambió la cara ¿vale? encima un chaval joven tal pues yo ya lo estaba viendo y lo veía hasta nervioso que hasta me dio ven haberle dicho eso al chaval ¿sabes? pero al final también son momentos es como gestionar la cámara llamada es las sensaciones que transmitir todo eso yo creo que te lo va enseñando el deporte te lo va enseñando el tiempo y la hora de vuelo ¿no? y al final a mí en cámara llamada también me gusta transmitir un poco eso transmitirme a mí mismo y a tal que llegó el momento de disfrutar ¿no? que han sido 364 días para llegar aquí y que pase lo que pase ya aquí no se cambian o sea en una cámara llamada a media hora de una final de un mundial yo ahora cambiaría yo ahora habría cambiado muchas cosas de las cámaras de llamadas ¿sí? ¿que habrías cambiado? sin más que no te queda frío que no te queda frío por no moverte y esas cosas no, es que yo veo gente yo he llegado a ver gente haciendo ese 100 multisaltos antes de salir en una cámara llamada en una cámara llamada que dice hijo vas a salir destrozado ¿sabes? pero también ahí hay gestionar los nervios hay gestionar la cabeza yo creo que es clave y hay mucha gente que por nervio o por tal se queman y es lo que hablábamos antes que salen a competir y salen quemados ¿no? y luego lo que tú decías yo salí al estadio salí al estadio en Londres había 80.000 personas en ese estadio y yo me acuerdo que yo como si estuviera en la pista entrenando yo solo ¿sabes? ¿qué es lo que te decía? ¿qué es lo que te decía? y me acuerdo una cosa me presentaron ¿vale? saludo tal no sé qué y yo ya me desconecto y el juez dice George Marx cuando me puse en los tacos yo había estado todo el año desde que yo me sacaron licencia a mí me sacaron licencia en enero de 2012 y yo me hago la mínima en junio ¿vale? habíamos estado solo trabajando los primeros 20 metros ¿por qué? porque yo por mi discapacidad por mi parálisis cerebral el aspecto coordinativo lo llevo muy mal y en esos primeros metros en esa parte de salida y en principio de aceleración donde mi parálisis cerebral me afecta mal ¿vale? pues nos habíamos centrado tantísimo y nos habíamos obsesionado tantísimo en esos primeros 15 metros que fueron los peores 15 metros de toda la carrera ¿vale? fue a partir del metro 15 donde empecé yo a correr la final olímpica y luego encima nos pasamos un análisis biomecánico ¿vale? y el análisis biomecánico lo que demostraba es eso que psicológicamente habíamos hecho tal destrozo con esos 15 metros ¿vale? que yo del 0 al 30 corrí para hacer una marca de 12,50 y pico del 30 al 100 corrí para hacer una marca de 11,30 y pico marca final 11,79 ¿sabes? pero al final la sensación que me dio al cruzar por la meta me dio satisfacción porque era mi primera gran competición internacional esa final de los Juegos de Londres y sobre todo fue que que instintivamente como tú dices la inconsciencia del niño joven ¿no? del chaval de 22 años que se meten en un embolado así me dejé llevar y confíe en la gente que había ahí me llevaron el calentamiento y me llevaron todo y toda la gente que rodea al equipo por eso yo creo que una parte importante tú has sido muchas veces capitán de la selección ¿no? pero bueno el más viejo más que capitán el más viejo no hace falta que voy a enchufarme que la batería me muere espera que me voy a enchufar por aquí que me muere la batería mientras decir eso que nosotros al final somos los que salimos a las vistas Ángel yo todos los deportistas que estáis viendo por la tele pero no sabéis la cantidad de gente que tenemos detrás para que gestionen todos esos pequeños detalles que hacen que en el momento de salir a las vistas podamos intentar dar el 100% ¿sabes? desde gente que nos gestiona los desplazamientos el material el jefe de expedición un grupo de entrenadores físicos que no recuperan un gran consejo que le puedo dar a la gente que quiera hacer deportes que intenten ser lo más autosuficientes posible sí pero al final pero al final también yo creo que el saber en un momento determinado brindar tu confianza a alguien te puede sacar de más de un aprieto o sea a mí me han basado en ligas mundiales o me han basado en campeonatos del mundo de tener una historia y el entrenador decir mira a partir de ahora decido yo vamos a ir al fisio vamos a hacer esto vamos a hacer esto ¿por qué? porque tú estás con el corazón a 100 estás caliente por ejemplo cuando me rompí en el mundial en Doha en 2015 yo termino la primera de las pruebas el 400 soy cuarto del mundo y tenía el 100 donde estaba para hacer marca personal o sea estaba como un avión como nunca estaba en el 100 de hecho me tomaron con células 7-11 en el 60 y 9-90 con taco en el 80 dos días antes o sea estaba como un animal pero empieza a tener molestia en el isquio y yo ya me empiezo a rayar y ahí fue cuando el seleccionador coge y me dice a partir de ahora yo decido vamos a ir al fisio el fisio te va a evaluar el servicio médico entonces en un momento de tanta tensión tener también la habilidad de decir vale yo estoy nervioso estoy agobiado porque tengo la sensación que me duele vamos a confiar en el equipo yo creo que ahí es clave y el poner en valor toda esa gente que nos rodea y que permite que al final podamos estar compitiendo o podamos dar el máximo yo creo que es importante y una cosa también que hay que decir es que lo que estamos hablando aquí es de deporte de alto rendimiento vale o sea aquí nuestro objetivo llevar el cuerpo al límite vale que quiere decir yo cuando la gente coge y dice es que ha subido un vídeo a las redes sociales moviendo 200 kilos en sentadillas si pero es que mi profesión es esta igual que no es sano para un minero bajar a una mina y es arriesgado pero es un trabajo y lo tiene que hacer mi trabajo es mover esos kilos para luego correr vale entonces muchas cosas de las que hacemos no son sanas muchas cosas de las que hacemos por ejemplo el correr con una lesión eso no es recomendable en absoluto pero es mi trabajo y estoy en un mundial hay que saber cuándo decir que sí y cuándo decir que no claro pero pero cuando hablamos de todo esto tenemos que entender cuando vemos cuando seguimos esto cuando vemos las noticias cuando vemos los comentarios de los deportistas en redes sociales tenemos que entender que el trabajo de un deportista es lo que tú estás viendo por la tele vale o sea lo que a ti te entretiene porque estás viendo a Simon Biles hacer gimnasia o estás viendo a Orlando Ortega correr o estás viendo al que se hace lo que sea para esa persona es su trabajo vale entonces a ver esto es muy sencillo en el deporte hay lesiones que sí y lesiones que no es decir hay lesiones que puedes correr con ellas y hay lesiones que quédate en tu casa porque vas a hacer el ridículo por el chat decir que las preguntas y respuestas serán de aquí a nada vale vamos a hacer al final una sección de preguntas yo tengo que tengo que salir pitando a comprar una piscina date prisa que me va a matar mi novia mi hijo todos entonces si te parece vamos a pasar ya si son las 7 y 10 vamos a pasar ya a la sección de preguntas ahora sí que es el momento Blanca Laoza para empezar dar las gracias a todos los que había estado comentando pero queríamos queríamos charlar con Ángel sobre pues eso sobre los juegos sobre tal y bueno última pregunta antes de las preguntas de la gente pronóstico de medallas para el atletismo en español en los juegos o medallas de 0 a 2 medallas y puestos de finalistas va ahí ya no me meto ojalá que sean muchos vale y ahora venga si tenéis preguntas y si no vamos a subir a ver lo que subimos en el chat a ver lo que ha dicho la gente si tenéis preguntas ahora es el momento en este final de la entrevista en estos últimos minutos de responder pues todas las preguntas que tengáis para Ángel ya sabéis olímpico en dos ocasiones él ha tenido récord de España en 60 metros en 100 metros y en 4% o para mí que también pues he tenido varios récord de España y estuve en los Juegos de Londres en las pruebas de 100 y 900 metros llega el momento de las preguntas en natación Mireia ¿qué preguntas tienes sobre sobre Mireia? hacer preguntas concretas porque si no en natación Mireia es una pregunta demasiado ambigua como para saber qué responder ahí a mí en el chat no veo nada en el chat no veo nada si es que va rápido a ver buenas tardes a mí no se me actualiza hola me llamo Claudia hola hola que por qué los Juegos de Sub-23 por qué los Juegos de Fútbol de Sub-23 con algún mayor decisiones de la FIFA que cada campeonato cada deporte de los Juegos Olímpicos lo monta la Federación Internacional la FIFA vale a ver voy a ir subiendo en qué canal se televisa el atletismo mira ya te lo digo yo el atletismo se televisa todo en Eurosport Narro yo y alguno más Chema Martínez y en Teledeporte o TVE y empieza el viernes de madrugada madrugada del jueves al viernes ¿por qué te fuiste a entrenar a Inés y dejaste las pistas de motos le fuimos las distancias te preguntaba uno hombre vivía en Madrid y ya ya entrenaba en Madrid y en Móstoles yo empecé a entrenar en Madrid y Móstoles en el 2006-2007 entrenaba por la mañana en Madrid y por la tarde en Móstoles al final te vas adaptando ¿cuándo empieza el atletismo? de madrugada de jueves al viernes a las 3 de la mañana empieza con el 3000 obstáculos si no me equivoco ¿no? con la eliminatoria de 3000 obstáculos vale vale vamos a esperar a ver si hay alguna pregunta más y bueno lo siento lo siento me tengo que comprar una piscina son las 7 y cuarto mi chica está en Segovia yo en Madrid ya no llego a cenar venga te despedimos y ya está y decir que el miércoles tendremos la siguiente entrevista será con Rosana Popa que el jueves discuta será la final olímpica de gimnasia en Tokio 2020 vale ya os diremos la hora seguramente será a las 3 de la tarde hora española y tendréis la oportunidad pues de estar aquí con con toda una finalista olímpica en estos juegos de de Tokio 2020 un abrazo dejala descansar no la metas no la metas mucha caña que compite déjala descansar pues muchas gracias Ángel un placer estar aquí contigo y bueno y creo que y un placer para mí Lorenzo y gracias por ayudar a comunicar un poco todo el rollo del deporte olímpico y paralímpico que hace falta pues nada un placer y aquí estaremos por si te quieres pasar otra vez y bueno todo es seguir lo que se nos ha metido en la comunidad de TikTok ahora en Soy Atletismo podéis seguir lo que Ángel es una eminencia en Atletismo tengo mis próximas dos semanas me voy a morir ya si me tengo que dedicar al TikTok ya directamente me corto la vena hoy según entro en el decalón no me compro una piscina me compro una navaja ¿vale? bueno calma calma que no me da que no me da la vida un abrazo jefe me alegro mucho de verte adiós chicos hasta luego desde una campa de parking del estoy en Leganés por cierto adiós chao 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 bueno gente y antes de despedir pues eso pues daros la gracia a todos es decir si alguien tiene una última pregunta que la diga mientras me despido y os la contesto y bueno decir eso que muchísimas gracias a todos que hemos intentado al final trasladar pues un poco pues lo que el ojo no ve en el atletismo no hemos intentado llevaros a vosotros pues todo lo que supone lo que hay detrás del deporte todo lo que supone lo que supone preparar una competición lo que supone estar ahí estar en unos juegos esta es la primera de estas de estas conversaciones olímpicas y como todo la he querido llevar al origen a lo que supone preparar unos juegos a lo que supone entrenar a lo que supone el día a día a lo que supone planificar unos juegos y cada una de estas charlas olímpicas como he dicho la siguiente será con Rosana Popa mejor marca de balas de ping pong pues la verdad es que no controlo de ese tema solo un altera gracias buena entrevista muchísimas gracias y bueno muchos de estos bueno no creo que no hay de estos pero bueno decir eso decir que la siguiente charla será con Rosana Popa como sabéis Rosana es gimnasta Rosana está en los Juegos Olímpicos de Tokio está allí en Tokio ahora mismo el otro día compitió y compitió el domingo en la calificatoria por individual y por equipo y se metió en la final individual en gimnasia y bueno el miércoles estará con nosotros seguramente será a las 3 de la tarde ya está confirmado creo que ya está en el banner de TikTok incluso y bueno os animo a todos a que estéis porque la oportunidad de estar con una atleta olímpica a solo una hora de competir en una final en Tokio que podremos ver todos por la tele pues yo creo que es una oportunidad buenísima y no la podemos dejar escapar y bueno y más allá de eso animaros a todos a que sigáis los vídeos que estoy poniendo en mi canal todos los días pongo tanto resúmenes de la actuación española en los Juegos como horarios de competición ahora de aquí a un rato subiré los horarios de competición de los deportistas españoles en la noche de hoy en la mañana del día de mañana del martes y también intento hacer una reseña de los deportistas que ganan medallas como sabéis hoy hemos ganado la segunda medalla en la prueba de mountain bike y bueno daros las gracias a todos la verdad es que el alcance de la entrevista ha sido brutal hemos llegado a ser creo que 2.000 personas de manera simultánea y bueno dicho esto hola a todos me gusta tu peluca Lorenzo muchísimas gracias gracias a ti cuando empieza empieza el día 30 hasta creo que la ha contestado Ángel en andación Mireia Mireia para Mario Solís Mireia por si preguntabas por eso hoy ha corrido han alado el 1500 libres no se ha clasificado para la final y le quedará una prueba le quedan 800 libres que será más adelante buenas tardes a ver me llamo Claudia hola Claudia a ver si tenemos más preguntas por aquí disculpad que no la hayamos ido comentando pero es que iban iban muy rápido y prefería estar charlando con Ángel y luego comentarlas con vosotros aquí hola vale me pueden saludar por supuesto no sé si se irá Yari Pestana un abrazo ¿por qué te fuiste a entrenar en el ya le ha contestado Ángel ¿por qué hemos quedado los últimos en gimnasia rítmica? yo creo que eso lo he comentado antes vamos a poner en valor lo que estamos viendo estamos en unos juegos olímpicos en el caso de la gimnasia rítmica no es gimnasia rítmica es gimnasia artística creo el equipo es muy joven es un equipo de futuro y ser participar siquiera en unos juegos olímpicos ya es un hito para ella y encima Rosana Popa ha conseguido clasificarse para la final individual con lo cual creo que la actuación en conjunto es más que destacable y creo que ella está muy contenta está muy orgullosa de su trabajo y creo que todos tenemos que estar contentos con ella hay que hay que recordar donde estamos son unos juegos están los mejores y y tenemos que poner en valor lo que ello supone vamos a ver si hemos preguntado aquí hola que 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 son charlas con con deportistas que son o que que han sido olímpicos o que lo van a hacer ahora tendremos varias charlas ya ya os la iremos diciendo a ver feliz tarde saludo a ver empieza empieza a tener una vida sana y vas conociendo gente decía Amparo Ambea sí esa es una de las grandes ventajas del deporte que cambia tu círculo de amistades por un círculo de amistades mucho más sano y y bueno también es una oportunidad pues en mi caso pues he tenido la suerte de conocer gente de muchísimos países de viajar por muchos países gracias al deporte y la verdad es que pues yo creo que eso por encima de mis resultados y de todo lo que he hecho en el deporte o incluso el dinero que haya podido ganar yo creo que esa es la mayor de mi suerte Mariano García por ejemplo sí Mariano García es murciano yo también y Mariano García es verdad Mariano García él lo comparte en sus redes sociales él entra en el Estadio Mercadillo él lo llama el Estadio Mercadillo y y aún así mira por desgracia que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo no ha podido terminar la temporada por esa apendicitis pero yo estoy seguro que si lo hubiera hecho si no si no estaba en los juegos iba a estar muy cerca porque estaba realmente fuerte a ver por mí es mejor ser de ciudad que de pueblo porque así no tienen ni vista para entrenar ah mira nos saludan desde Nicaragua un abrazo a Nicaragua este es buena otro abrazo a este es buena Alicante también un abrazo a Alicante hola adiós Núria vale y bueno ya espera que se busca el móvil vamos a ir despidiendo ya vamos a bajar a ver si hay alguna pregunta más y ya nos vamos vale pues bueno dicho esto colocamos el móvil y nos despedimos decir eso que que habrá varias entrevistas de este tipo varias charlas olímpicas de este tipo agradecer agradecer a TikTok agradecer a todos los que habéis estado y os emplazo pues eso pues a los a los resúmenes diarios que voy haciendo de de estos juegos olímpicos para que pues eso para que sigáis los resúmenes de la actuación española los horarios y todo y y bueno todos los comentarios que hagáis lo iré lo iré respondiendo en las publicaciones y muchísimas gracias a todos los que habéis seguido esta entrevista la verdad es que el alcance ha sido brutal y y bueno para mí ha sido un placer estar con Ángel todo un referente para mí que hago que hago que hago desde hace muchos años y que cuando llegué pues él era el 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 record nacional yo lo soy ahora mismo pero a nivel paralímpico y como sabéis yo tengo una discapacidad y bueno decir que eso que para mí ha sido un placer un compañero una extraordinaria persona y que os agradezco que que hayáis estado aquí a todos los que habéis estado y os seguí uniendo así que sin más si nadie tiene más preguntas voy a dar un minuto si nadie tiene más preguntas decir que que eso que ahora mismo me pondré a preparar el el horario de competición de de la noche de hoy que que empezará para la delegación española a la once con con la prueba de triatlón en categoría femenina recordar que esta noche la pasada noche fue la prueba masculina donde los españoles terminaron décimo dúo décimo y vigésimo quinto y bueno esta noche empezaremos a la once de la noche con con la prueba de triatlón en categoría femenina y bueno dicho esto eh os doy las gracias nuevamente a todos veo que que se sigue uniendo gente pero pero si no si no hay preguntas yo creo que esta charla es el momento de darla por finalizada eh os animo eso a que a que sigáis Ángel David Rodríguez eh arroba soy atletismo vamos a animarle a que a que se active en tiktok y bueno también si os apetece podéis seguirme a mí arroba lorenzalbaladejo y y estaréis al tanto pues de todo el contenido que vamos que vamos generando gracias a ti pasad un buen día pues muchísimas gracias y y y y y y y y un abrazo a todos y y y y y y el miércoles a las 3 de la tarde hora española con Rosana Popa, gimnasta finalista en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 un abrazo a todos